Hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Iztela Rivas y bueno gente este día vamos a estar haciendo un vídeo de cocina como se llamaban en palmes pues yo no sé yo los encontré en tiktok gente yo no sé cómo en realidad se llaman y de dónde son porque ahí estaba viendo en los comentarios como que les ponen otro nombre que dicen que nos llaman así que bla 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 pero bueno nosotros yo lo vi rico y dije lo voy a hacer y como se ve súper fácil y rico así que lo vamos a estar intentando hacer este día gente se ve súper rápido y rico a ver si es verdad y bueno gente mil disculpas que andaba desaparecía pero ya volvimos todavía me escucho un poquito enfermita pasé como como unos 15 días pero gracias a dios aquí estamos ya nuevamente no morimos en el intento así que este día vamos a estar haciendo unas ricas recetas espero que les guste mucho este vídeo y sigan viendo vaya gente miren y los ingredientes para hacer los empalmes es chorizo de tusa cebollita tomate quesillo aceitillo las tortillitas de tacos consomé y guineito majo y no de manzana y miren por acá tenemos el súper el súper rallador miren para estar rallando el ajito y pimienta así que estos serían los ingredientes para los empalmes ahí vamos a estar realizando una salsa de molcajete en este gran molcajete miren así que gente espero que les guste mucho este vídeo y por acá andamos en el terreno de mi mamá miren una vez ya les hice un vídeo ajá tienen que acordarse la vez que les hice el vídeo aquí con el montón de gallinas sólo que ahora ya no tiene mi mamá ya se las comieron ya las comimos así que miren ahora sólo quedaron poquitos este animales así que sigan viendo vaya gente miren el primer paso va a ser picar el chilito miren sólo va a llevar y estos cuchillos sólo va a llevar el chile y la cebolla el choricito y el tomate no los tomates para la salsita para la molcajeteada es que el otro no tenía filo gente así que cambiamos ahorita miren el gran cuchillote por gusto miren gente el chumpe como se hizo ahí como se hace como era así como que fuera para borrarlo estamos picando con todo el boladito y cebolla y eso lo vas a poner a freír esto va a freírse con el chorizo junto con el chorizo esto más que todo es como para un desayuno y qué horas son ahorita y los dos se van a hacer las 11 son pero como nosotros desayunamos tarde ahí anda la desaparecida que no quiso que le enfocáramos porque anda destruida la mujer la fresa merpeilín como no para que no la vean ahí como en los vídeos salía que salía bien highlight pero hoy no hoy anda recién se ha levantado nos recién ha dejado la zumba anda rematada ahorita ahorita vamos por la cebolla gente después vamos a poner esa cacerolita al fuego con chorizo ahí hoy si ya teníamos rato de no hacer videos de cocina vaya gente miren así va así tiene que picar la cebollita y el chilito miren bien picado así que ahorita vamos a poner a cocer esto con aceite le vamos a estar echando el aceite poquito gente porque miren el chorizo suelta bastante aceite si miren aquí ya tenemos para la molcajeteadas que dicen ahí va y ahorita le estamos rayando el ajito gente miren para que esto quede un sabor estupendo miren gente ya le echamos el chilito y el ajo también este chile es pero tres rox dicen que tres rox a ver que está vamos a estar desarmando el si ya tiene que ir viendo este chito gente en el vídeo salía que era como como se llama el mozarella pero no aquí no venden así que vamos a lo normal miren ahí viene una choc y poquí hola salud salud vamos a estar echando que rico huele a ajo es que el ajo cuando comienza a cocinarse bien rico huele miren gente ya como como va agarrando el colorcito ya la verdurita bien rico vaya gente miren le voy a estar echando un poquito de pimienta solo es para un toquecito para toquecito especial porque saben que la pimienta pica y el chorizo está pero son repicos miren ya estuvo el choricito ahorita la vamos a estar sacando y vamos a comenzar a hacer nuestros empates y déjenos en los comentarios como se llaman en su país o de que país me imagino que son de México son mexicanas solo en México hacen esos platillos exquisitos ajá pero déjenos en los comentarios como es que en realidad se llaman acá va vaya ahorita vamos a comenzar a hacer ya armar las boladitas ajá vaya gente miren ya le pusimos la capita de quesillo así que va la capita de choricillo va y miren ahorita le estamos poniendo la capita de chorizo y después de esa va también otra va la otra capita de queso va y miren ya ahorita la vamos a poner aquí al fuego y ya le pusimos la otra capa de queso y ahorita va la otra boladita también de así miren así tiene que quedar no le quiero bajar jugando ahí le vamos a estar enseñando cuando a usted ya le demos vueltas y pegale con el vaya chicos y chicas miren ya estamos sacando ya salió el primer empalme miren 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 oiga así tiene que ser así tri-rox y que chille y que chille vaya vaya gente miren ya tenemos ya los los tomatitos los tomatitos el ajo y el chile para hacer el molcajete ahorita vaya gente miren y así es como va quedando la salsita para acompañar nuestros empalmes y miren ahí andan las coquechas miren ya sacamos otra miren que rica se ve gente deli delis vayan miren la criatura que anda ahí este es mi hijo es el sobrino de Iselita miren gente dígale que quién soy yo suya que soy suya yo mamá vaya gente miren así es como quedó nuestro como se llama empalme empalme vaya miren lo vamos a estar partiendo miren miren que deli ve bueno gente miren así quedaron nuestros ricos el empalmes así que ahorita los vamos a estar probando los vamos a estar abriendo miren se abren y se echan el se abren así gente y se echa le echa miren salsita salsita una tajadita de de aguacate y para adentro ahí esta una explosión de sabor la buena está bien bueno gente así que gente espero que les haya gustado muchísimo este vídeo nos vemos en el próximo chao vemos